Es mediodía del lunes 5 de julio y esto es lo más relevante sobre COVID-19. La Secretaría de Salud reportó 42 muertes más por COVID-19 en México, con lo que suman 233.600 desde el inicio de la pandemia. Además notificó 2.600 nuevos contagios, acumulando 2.540.000 casos confirmados. Al país han llegado 59.700.000 vacunas y se han administrado más de 47 millones desde el 24 de diciembre del año pasado. Por segunda ocasión, en poco menos de un año, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se contagió de COVID-19. El político panista dio positivo por primera vez el 30 de marzo de 2020, convirtiéndose en ese entonces en el tercer mandatario local en contagiarse a inicios de la pandemia después de sus homólogos Adán Augusto López de Tabasco y Omar Fallad de Hidalgo. El político informó este domingo sobre su contagio y dijo que seguirá sus actividades en aislamiento. Durante el Ciemposio Internacional, la regulación sanitaria en un mundo post-COVID-19, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum planteó necesario visualizar la salud de una manera distinta, en particular desde las agencias reguladoras como la Cofepris. Sheinbaum consideró que estas agencias no deberían orientarse exclusivamente al tema de medicamentos, sino también a la prevención de la salud y a una vida más saludable, que debe a su vez considerarse como un derecho y no mercantilizarse. Después de que hace un año los eventos por la independencia de Estados Unidos quedaron reducidos por la pandemia, este 4 de julio el gobierno de Joe Biden festejó para dar una señal de nueva normalidad. El presidente de Estados Unidos urgió a sus connacionales a vacunarse y dijo que es lo más patriótico que se puede hacer. La población estadounidense está alrededor del 67% cubierta por la vacunación, una meta que se quedó corta del 70% que se había propuesto a la administración para esta fecha. Sigue esta y más información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.